Música Voy a ir a conocer a uno de los gestores más destacados del proyecto de kioscos Vive Digital y toca ir 5 horas por tierra hasta Lituania, acompáñenme Música ¡Vamos! ¡Qué bueno, Freddy! ¿Cómo estás? Encantado. Oye, está muy bonito esto, me encanta. Mi rol como gestor local ha sido muy importante. Pienso que empecé como docente, cuando estudiante de bachillerato rural, desafortunadamente no pudo continuar el proceso, entonces me ubiqué en el rol de gestor local y ha sido una bendición completa. Porque ese mismo rol de docente me ha servido para usar estrategias pedagógicas y poder implementarlas en cada una de las actividades. Bueno, recibo unas actividades mensuales, pero no me quedo en el contenido. Yo trato de que esas actividades tengan un sentido pedagógico de aprendizaje significativo, porque las personas merecen hacerlo, no quedarnos solo en lo teórico, podemos llevar a la práctica y trascender. Tratamos de usar los recursos del medio y tratamos también de reciclar esos recursos para hacer otra actividad. Yo estoy aquí aprendiendo cosas nuevas en el kiosco Vive Digital, porque toda esta información sale de internet y llega a la vida de las personas a través de la ejecución que Freddy está haciendo. No solamente yo estoy aprendiendo cosas nuevas, sino que ellos están construyendo un monumento al reciclario. Está increíble. Me ha gustado ser líder, he trabajado con mi comunidad hace muchos años y pienso que el líder no es el que se mete con todo, sino el que delega, el que trabaja en equipo. Y en Lituania hemos aprendido a trabajar en equipo en todos los sentidos, no solamente ahora que llegó el kiosco, sino con todas las actividades que se tejen alrededor de la comunidad. Lo que debemos volver es a eso, a que reconocemos que en Lituania hay mucho potencial. Lituania tiene como lema tierra de paz y de soñadores y soñamos cada día. Soñamos cada día con un futuro diferente y a pesar de ser una comunidad tan lejana de la cabecera municipal, es muy importante que puedas salir adelante. Que la gente desde aquí quiera quedarse también en el contexto, porque es chévere trascender, irse a la ciudad, pues también es quedarse y apropiarse de su campo, de acceder a ese campo utilizando las tecnologías. Bueno, vamos a recordar uno de los tutoriales que vimos de cómo usar las botellas plásticas. Mi expectativa grande es que el proyecto continúe, porque cada año hay nuevas cosas que aprender. Mi comunidad tiene muchas cosas que dar y tiene muchas cosas que proyectarse. Quiero continuar ayudándoles, educándolas y permitiendo que las tecnologías sigan siendo parte de su vida. Y aquí en la mitad de la niebla quiero contarles que ustedes saben que yo soy un apasionado por las tecnologías y por el impacto que tiene en la vida de las personas. Pero hoy aquí vine a aprender una gran cosa del profe Freddy, y es que no solamente necesitamos tecnología en estos lugares tan apartados, sino que necesitamos poner esa tecnología en las manos de las personas adecuadas para crear aún más impacto.